Bueno, aquí también estamos con otro puesto, con otro stand, y vamos a también entrevistarlo. Buenas tardes. ¿De dónde se inspiró para hacer los mocajetes y galletas tan ricas? Pues de las recetas que hay del cacahuate. ¿Y cómo fue progresando para poder lograr estas esquisituras? ¿Poco a poco? Y también, ¿de dónde nació su inspiración para poder hacerlo? Porque me gusta la repostería. Muchas gracias. Aquí también vemos un gran ejemplo de que cuando te inspiras en algo, puedes lograrlo. En este lugar, también nuestra amiga Margarita, le las presento, mi amiga Margarita. Y aquí también sus mocajetes y galletas y mazapanes. Bueno, esto ha sido todo y gracias.